Un aparatoso impacto entre una moto de carga y un omnibus en la avenida Abancay, a la altura de la cuadra 3, dejó dos heridos con importantes contusiones en todo el cuerpo. La moto de carga estaba repleta de gaseosas. Al interior, dos trabajadores, quienes quedaron atrapados dentro del furgón tras el fuerte impacto. Las motos iban tres personas. Adelante iba manejando uno y adentro del furgón estaban dos. Estaban adentro con toda la gaseosa. Adentro del furgón estaban las dos personas. Adentro de la gaseosa no estaban. Ahí han estado con candado a los señores. Yo me fui incluso a ayudarle porque no estaba aplastado con la gaseosa. El conductor del omnibus señaló que el accidente ocurrió debido a la imprudencia del conductor de la moto de carga, medio de transporte que está prohibido en vías como esta. Las personas que presenciaron el accidente afirmaron que ambos vehículos circulaban a exceso de velocidad. Por avanzar rápido, por eso está tirado, ni siquiera le llevan de emergencia al hospital. Claro, debe ser todo de emergencia. Los heridos fueron trasladados a la clínica internacional. Su diagnóstico es reservado. Por su parte, los conductores de ambas unidades fueron derivados a la comisaría de San Andrés. Los heridos fueron trasladados a la comisaría de San Andrés.